Estamos ensayando, escribió ya Luca Bacchi junto a un vídeo subido a su perfil en Instagram donde protagoniza junto a su pareja Sharon Fonseca un divertido momento. Vestida ella, de blanco y el con americana de mismo color, sin camiseta y con bañador dramatizar un ensayo de boda con pedida de mano de rodillas, invisible anillo y buquete incluidos. Para rematar terminan, como no podía ser de otra manera, con un baile muy al estilo del millonario y su novia. Incluso tengo que preguntar a nuestra bebé y a gordo, ¿qué les parece? Añadió el italiano a su publicación. De fondo suena el tema Love Story de Taylor Swift. La pareja, por su parte, se encuentra en un dulcísimo momento, disfrutando la espera para el nacimiento de su primera hija. Hace unas horas varios medios informaron, además, que el millonario había adquirido una lujosa residencia de 1180 metros cuadrados en Sunset Island, Miami, valorada en 24. 5 millones de dólares y que cuenta con 7 dormitorios, 7 baños, 3 tocadores, una sala de proyección, gimnasio, cava de vino, dos suites de invitados y ascensor según información dada por el periódico español La Vanguardia. De la niña por nacer Gianluca ha declarado que desea que se parezca a la modelo venezolana, a quien cataloga como mi reina hermosa.